Es interesante cómo la prensa secular ha cubierto la victoria del aborto en Argentina y en general tratan de presentarlo. Si ustedes ven por ejemplo la nota de la BBC, la nota de Deutsche Welle en español, el New York Times, el Washington Post, cómo todos han tratado de construir una narrativa como si ésta hubiera sido una victoria masiva de las mujeres y cómo esto ha sido ganado a pulso por las mujeres que han luchado por muchas generaciones. De hecho el brazo internacional de Planned Parenthood declaró que esta victoria era en parte una victoria de ellos, admitiendo que habían invertido mucho dinero por más de 15 años en Argentina, que fue distribuido a seis organizaciones feministas, no menciona cuáles, pero estoy seguro que mis hermanos Provida en Argentina lo saben, y que a su vez estas seis organizaciones redistribuyeron el dinero a otras organizaciones más pequeñas, muchas de ellas insignificantes, en distintas partes del país de Argentina, para tratar de convencer especialmente a todos los argentinos que viven en provincias, que en las provincias fuera del Gran Buenos Aires, el aborto es tremendamente impopular. Y entrevistan a estas mujeres y les quiero decir que cuando uno ve las fotos primero ve un esfuerzo de limpiar la imagen de las feministas de pañuelo verde, porque los que hemos visto las imágenes reales, los que hemos visto por ejemplo en redes sociales, las imágenes que las mismas mujeres del pañuelo verde, es decir, del abortismo, o las imágenes puestas por la ola celeste sobre la realidad, es decir, las que no han sido editadas, que no han sido tijereteadas para verse mejor, las verdaderas imágenes son repulsivas, son grupos relativamente chicos, o sea, ni remotamente, ni remotamente la marea celeste, o sea, la verdadera ola celeste, la gigantesca multitud que se ha reunido y que estaba reunida a las afueras del Senado en Argentina cuando se produjo el voto entre gallos y medianoche, y el asunto es que la cantidad de mujeres que entraron en una celebración que parecía realmente de brujería, bailando desnudas, bailando drogadas, o sea, una verdadera ordalía, y esto ustedes lo pueden ver, yo no estoy exagerando, lo estoy hablando en base a la absoluta verdad, y en cambio las mujeres que salen en estos reportajes que tratan de presentar estas mujeres oprimidas, una nueva mayoría, son mujeres articuladas, sufridas, bien parecidas, cuando nosotros sabemos que la gran mayoría del grupo de mujeres del pañuelo verde son mujeres intimidantes, para decirlo menos, y no me parece cristiano hablar de su apariencia física, pero todos los argentinos y todos los hispanohablantes que hemos visto la marcha de las mujeres autoconvocadas que atacan a las iglesias, que escupen, que exhiben los senos, que se pintan la cara como si fueran brujas, no hablan de ninguna manera de un grupo articulado, sufriente, que ha tenido que argumentar, habla de un grupo con serios problemas mentales que constituyen un fenómeno sociológico menor, y digo, insisto en lo de menor, porque sus números son muy bajos, cuando he visto las cantidades de tomas de las feministas celebrando, haciendo una fogata al medio, bailando, como digo, algunas semidesnudas, otras mostrando los senos, en un estado de trance, o sea que, digamos, definitivamente fuera de un estado de conciencia, ya sea generado colectivamente, ya sea generado por el consumo de barbitúricos, el asunto es que no tiene nada que ver con las fotos cerradas de la Deutsche Welle, por ejemplo, de la BBC, o de los periódicos norteamericanos liberales que he mencionado, porque acá las tomas son muy calculadas, para que parezcan realmente una gran mayoría, y nunca, nunca ponen una foto comparativa de la masa de la ola celeste, nunca ponen una foto comparativa, es más, en un artículo, la Deutsche Welle, en español, presenta una fotografía en la que se ve un número grande de mujeres de pañuelo verde, o sea, abortistas, y quien sabe, sabe perfectamente que esa es una foto muy limitada, es decir, que han tratado de presentar a unas 30, 40 personas como una multitud, y cuando presenta la foto, la Deutsche Welle, la pongo como caso ahora porque habló de las dos partes, la única que habló de las dos partes, pero claramente reconoce que hay dos partes, pero habla mal de una, de la ola celeste, de la provida, y habla muy bien de la otra, y en contraste de esta fotografía de la supuesta multitud, entre comillas, una treintena de mujeres abortistas, la siguiente foto que presenta para representar al movimiento Pro Vida, es el de una muchachita, que está con un cartel de cartulina que dice, el aborto es un asesinato, eso es todo, entonces están presentando a los Pro Vida como una muchachita por ahí, mejor que lo que hace el New York Times, que presenta a un hombre, específicamente tratando de contraponer, algo que siempre ha hecho el New York Times, y ese es el problema, que siempre ha hecho el New York Times, de presentar a los hombres como los que son, los que se oponen al aborto, y las mujeres como las que son a favor del aborto, entonces esto es paradójico, porque la verdad es que la ley del aborto en Argentina se ha aprobado con dos factores fundamentales, presión y dinero, estas supuestas multitudes no han tenido nada que ver, no han pintado para nada, primero porque son socialmente marginales, no marginadas, marginales, y en segundo lugar, porque nunca han recibido un número importante, entonces, la presión internacional, Argentina debe un montón de dinero, por la corrupción de los Kirchner, por la mala administración de Macri, que no fue suficiente para negociar con los grandes organismos internacionales, y estos organismos internacionales condicionan sus préstamos, o sus retrasos en el pago de la deuda internacional, a la legalización del aborto, y luego dinero, porque sabemos que varios senadores, pienso específicamente, en el senador de la provincia de Salta, en el noroeste argentino, la provincia de Salta, es una provincia con una tradición católica profunda, el senador que ha escogido Salta, es un senador que se comprometió a votar pro vida, a votar en contra del aborto, tiene una reunión con el presidente Fernández, y sale convencido, y votando a favor del aborto, y no en contra, como había prometido, votar a favor de la vida, entonces, todos saben, es un secreto a voces, entre los periodistas, y los analistas políticos, que Fernández compró el voto de varios senadores, y ojo, no necesariamente los compró, de forma corrupta, en el sentido de, te doy tanto dinero, para que te lo pongas en el bolsillo, no me consta, a nadie le consta, pero sí con favores políticos y económicos, para su propia provincia, para quedar bien, para asegurar su propio futuro político, los verdaderos héroes, en cambio hermanos, la historia que no se ha escrito, es la historia de la ola celeste, y es la que quisiéramos escribir, es la historia de este movimiento, de pequeñas organizaciones pro vida, empujadas por voluntarios, a diferencia de las organizaciones abortistas, que trabajan, a tiempo completo, pagados por las organizaciones internacionales, la gran mayoría de las organizaciones pro vida, si no todas, está compuesta absolutamente de voluntarios, y especialmente de gente joven, de la nueva generación, esos son los verdaderos héroes, esas muchachitas, muchas de ellas que cambiaron de opinión, que veían como su generación se volvía abortista, originalmente eran abortistas, y después descubrieron la verdad, descubrieron la verdad científica, descubrieron la verdad moral, los principios éticos, y decidieron volverse parte de la ola celeste, esos son los verdaderos guerreros, pero como siempre, la historia la escriben los vencedores, y la historia, en este caso, la escriben también los ideólogos mentirosos, han tratado de crear, la imagen de este gran movimiento femenino, en América Latina, que despierta como si fuera, la nueva independencia de España, un gran movimiento épico de libertad, es mentira, no existe, es todo mafia, presión y dinero, pero esto es lo entusiasmante, nosotros, tenemos las fuerzas vivas, de nuestros países, nosotros tenemos la gente comprometida, nosotros tenemos los jóvenes generosos, pro vida, entonces, podemos decirles vencen, pero no convencen, y la batalla va a seguir saliendo adelante, y como ya se ha demostrado en otros países, donde el aborto es legal, se puede hacer mucho, mucho, para revertir este proceso, simplemente, es una batalla nueva, porque la guerra no se ha perdido, que tengas un buen día, ¡Gracias!